Edi Hearn de Matchroom Boxing anunció su nueva asociación con Canelo y Edi Reynoso que durará cuatro semanas en la cual tenerán la pelea de campeonato mundial mosca entre Julio César Martínez y Joel Córdoba para el 26 de junio. Veremos cómo le va al Rey Martínez, ojalá que no corra con esa suerte y se lesione. Les deseamos éxito a estos dos grandes guerreros que conozco muy bien. Por otro lado, me sorprende que Rey Martínez no vaya a pelear con McWilliams Arroyo y se obtenga a un campeón absoluto, parece ser que ya aplicarán el plan de seguir cada quien por su camino como aquella corona de peso mínimo mosca femenil en donde Yesenia Gómez no ha unificado con Kenny Enríquez en más de dos años y cada quien sigue por su lado. Ojalá que ya se obtengan campeones absolutos y exista la menor cantidad de campeonatos interinos, esto solo confunde a la afición y se presta a que existan muchos monarcas. Sabemos que esto no es tema de los boxeadores sino es de promotoras y organismos porque los pugilistas siempre quieren pelear con quien sea y más aún si es para saber quién es el verdadero campeón absoluto. Estas son las noticias al minuto con Boxeo de Knockout Informa, los saluda Héctor Islas Jr. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios, me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo, tiene entrevistas especiales, muy ad hoc con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, así que no se lo pueden perder, suscríbanse ya.